Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de café psicoanalítico, el día de ahora con un tema muy importante, muy especial, y bueno, antes que nada, nos presentamos, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Daniel Limón. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Guillermo Alan Hernández, bienvenidos a otra emisión de café psicoanalítico. Gracias por acompañarnos, les habla Daniel Ibarra, espero que participen con nosotros. ¿Qué tal? Los saluda Edgar Soria y pues vamos a comenzar con el tema. Así es. Sí, muy buenas tardes. Estoy mezclando acá con él. Muy bien. Bueno, el día de ahora, como ya vieron, el tema va a ser, digamos, tiene que ver con la terapia o el psicoanálisis de pareja y familia, y bueno, las diferencias que hay con respecto a la terapia vincular y a la terapia individual, y bueno, sus semejanzas, porque es una técnica diferente, no se hace lo mismo cuando se tienen dos personas que una, y bueno, hay que ver, no deja de ser, al fin de cuentas, técnica psicoanalítica, pero bueno, hay que ver las grandes diferencias y las grandes similitudes para poderlo entender y para saber cómo se hace y qué no se hace, ¿no? y como tal. Y bueno, para eso tenemos aquí a la maestra Aviane, que ella es la experta de estos temas del psicoanálisis familiar de pareja y de familia, y bueno, les adelanto, una de las diferencias es de que en la terapia individual hay uno y en la terapia vincular hay dos, ¡guau! Por si no se les ha ocurrido. Pero bueno, ya en serio, a ver, pues. En serio, en serio, gracias. Bueno, sí, como ya lo comentó el doctor, vamos a estar hablando un poquito de las similitudes y las diferencias de la terapia o la clínica individual y la clínica de pareja, a empezar a hacer como un contraste entre lo que se trabaja con la pareja y con la familia, y pues lo que se viene manejando con la clínica individual. Y creo que es importante pues empezar a hablar un poquito de la historia, ¿no? La clínica vincular es relativamente nueva, surge en los años 50, 60, a la par del movimiento sistémico en Europa y en Estados Unidos. Las escuelas que más han desarrollado esta clínica, pues es la argentina, la italiana y la francesa. La argentina es la que mayor auge tiene y que mayor ha desarrollado esta clínica vincular. Tiene sus bases en la teoría de las relaciones objetarias y pues obviamente en la importancia del vínculo, ¿no? De la relación primera y originaria que es del bebé con mamá. A raíz de esta se forma este vínculo tan importante y pues tiene sus raíces en esta parte. Me gustaría saber acá a los chicos qué les pareció la lectura. Ah, ya se examen. ¿Qué lograron rescatar de cómo se trabaja la clínica? Un poquito de lo que se trabaja con la clínica con parejas. Bueno, lo primero que yo tendría que comentar es que bueno, aquí a la licenciada Vianey le fascina la vida complicada porque si hay algo complicado es una terapia de pareja. Quizás la pareja es uno de los temas más complejos que existe y si bien la técnica es importante también asegura que este tipo de técnicas igual que la grupal tiene como características muy especiales. Ciertamente el manejo es diferente y aunque no estamos con una clínica de pareja hay cosas que se tienen que cuidar mucho. Por ejemplo, desde lo más básico el terapeuta no puede tener ningún tipo de inclinación o no puede tener ningún posicionamiento hacia alguno de los dos, sino aún siendo una técnica psicoanalítica puede presentarse o puede prestarse a que uno de los dos tenga que o se sienta que el terapeuta está haciendo una alianza, que muchas veces se puede presentar, aunque el terapeuta no lo esté sintiendo. Hay muchas escuelas que abogan porque se manejen de forma individual y después se lleven a una terapia de pareja. Pero en el psicoanálisis, como bien decía la licenciada, no lo están planteando, es como las características que se están presentando cuando es una terapia de pareja. Esta cuestión de terapia vincular o terapia de pareja tendrá también sus adeptos y sus detractores, a final de cuentas. Hay quien incluso hace la crítica de que esto no es un psicoanálisis en realidad y simplemente es una terapia con base psicoanalítica o lo que se le conoce y les gusta a algunos llamar psicodinamia. En cuanto a la vivencia de una terapia de pareja, yo personalmente recomiendo que cada uno de los dos esté tomando su proceso a la par y además que estén incluidos y lleven su proceso individual. Hay que evitar sobre todo que el consultorio se convierta en ese campo de batalla, aunque es cierto en el consultorio donde se están presentando los conflictos, donde hay que llevar también estas discusiones a final de cuentas para llegar a acuerdos, que es lo que se hace. Tienen que aprovechar las personas, tienen que aprovechar cada una de la pareja para llegar a los objetivos. Dentro de la lectura que mencionabas bien ella, a mí no me gusta la cuestión de que el analista debe tener el objetivo de, más bien la pareja es quien tiene que tener el objetivo de qué es lo que quiere hacer con su vida, a final de cuentas es eso. Pero que una pareja decida ir a terapia, bueno ya es un paso, no sé si para volver a estar juntos o para separarse bien, pero a final de cuentas como toda persona ya sea en un proceso individual o en un proceso en conjunto, acercarse a terapia es un paso positivo para la vida de estas personas. A mí se me hizo muy interesante, realmente más que nada que no todos somos ahora sí que adeptos de este tipo, bien puede haber dentro del inicio puras entrevistas y en base a eso saber si eres ahora sí apto para una terapia vincular, no es llegar y ¡ay! ya voy a estar en terapia, ya soy ahora sí junto con mi pareja ideal y de aquí vamos a salir más enamorados, ¿no? Entonces eso es algo que se me hizo muy interesante porque para llegar a la terapia primero debes de formular bien cuál es el problema, cuál es, a dónde quieren llegar ellos dos y ver si es necesario la terapia y si no, apuras a entrevistas y decir, no pues aquí ustedes no, de plan no, no pueden estar en este tipo de terapia. Como bien dices, a mí esa parte también se me hace muy interesante, cada quien lleve su análisis propio, este, siendo un análisis propio, imagínate lo difícil que es ahora tratar de juntar el discurso de los dos y de ahí tratar de encontrar el problema, o sea, es algo súper complicado y eso es algo de lo que se me hizo muy interesante. Sí, bueno, esta parte de, bueno, a qué van la pareja terapia, pues es fundamental, ¿no? Esa parte de qué quieren los dos, por la mayoría se entiende que quiere continuar como pareja y ver lo que está mal para poderlo corregir y continuar, ¿no? No porque se vaya a terapia, bueno, de pareja o terapia individual, ya se quiera, o se sobreentienda de que se quieren separar o se quieren diversar, pues eso no es falso, pues no es cierto, sino que quieren ver si se puede mejorar, digamos así, el vínculo, en fin de cuentas, la relación y de ahí, pues ya continuar y, pues, continuar como pareja lo que las personas quieran, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como esa parte del objetivo, cuál es el objetivo en una terapia, bueno, de pareja o familia, porque no nomás es de pareja, sino de familia también, y qué es lo que se quiere, lo que identificar, qué se tiene que mejorar y, pues, dar las alternativas. Sí, claro, al final es esta regla fundamental del caso por caso, ¿no? Que también se lleva a cabo en la clínica vincular, es decir, cada pareja tiene su historia, cada pareja en su conformación vincular tiene sus características únicas y cada pareja tiene que ir viendo y que ir escarbando para saber, pues, qué es lo que realmente quieren, ¿no? Obviamente, muchas veces el analista o la persona que trabaja con, el terapeuta que trabaja con parejas, siempre quiere esta parte, ¿no? Que sigan juntos, que resuelvan sus problemas, que todo esté bonito y, pues, no, la verdad es que no, no, el objetivo fundamental no es que la pareja ni siga junta, ni sean todos felices, ni que los conflictos desaparezcan, ¿no? Sino ir escarbando para que la pareja pueda, junta, darle una vuelta, darle un giro, hacer una relaboración precisamente de los conflictos que la extrañan y poder convivir con ellos de una manera distinta, así decirlo. Ya si dentro del proceso la pareja se quiere separar, decide separarse, pues se para, si deciden seguir juntos, pues siguen juntos, ¿no? Otra cuestión aquí importante que ya mencionaban, esta parte de que es más complicado porque sí hay una demanda muchísimo más fuerte que en el análisis individual, porque la pareja, además de demandarle al sujeto supuesto a saber, a nosotros como analistas que somos el que vamos a resolver todo y sabemos todo, aparte de demandarle que resuelva el problema, hay una disputa en tienes que ponerte de mi lado porque ya no está bien o no está bien, entonces hay una demanda muchísimo más fuerte del analista que el analista obviamente tiene que cuidar esta parte y no caer en ese juego. Sí, y que también es un hecho que muchas veces si trabajas en pareja, el objetivo de cada uno de ellos no puede salir, porque a lo mejor uno puede decir, yo vengo porque me dijo que viniera y vengo a hacer este trayecto menos doloroso, pero no me vengo a quedar, o sea, me vengo porque me pidieron y porque, bueno, también muchas veces es más difícil afrontar el conflicto y decir no, porque también hay una parte, aún todos los que están muy decididos a la separación también están teniendo una fase de duelo y están con sus propias situaciones, entonces de pronto lo van haciendo menos doloroso o van cumpliendo también y esto también limitaría el objetivo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando tienes alguien en individual, tú le puedes preguntar, a ver, o sea, ¿qué es lo que quieres quedarte, o irte? Porque aparte, necesitas tener esa claridad tú para yo saber hacia dónde y también en una pareja darles cosas para que relaboren enfrente del otro, con cosas muy, muy, muy profundas, también es una situación que puede limitar el actuar del analista. Se ponen en juego, en el programa anterior que hablábamos justamente acerca de las transferencias y contratransferencias, se pone en juego también otro tipo de transferencia en este tipo de terapia, ya no solo es la de paciente analista, sino justamente hay dos pacientes con dos deseos propios y aparte también el deseo de los dos que conforman la pareja aparece también como, de pronto, como un deseo en ocasiones. Y sumado el del analista. Y sumado el del analista, pues bueno, ¿no? Cuánta gente en realidad está en la habitación, ¿no? Parecería que el consultorio está completamente lleno. Y sí, ciertamente es, como dice el doctor Alan Vianney, tú que trabajas con esta población, no, pues que ha aventado, ¿no? El hecho de poder realizar justamente este manejo terapéutico con tanto deseo presente y mucho más cuando generalmente acude en la terapia porque hay un conflicto, ¿no? Este conflicto generalmente es que el deseo de cada uno de ellos no es el mismo o cada quien va por su lado. Y entonces es trabajar con diferentes deseos, pero al mismo tiempo un deseo en conjunto, o que debería parecer el deseo en conjunto de la pareja también. Más el propio del analista, como decía el doctor Alan, ¿no? Es complicado. Sí, es muy complicado. Y también en el aspecto de las resistencias, ¿no? Bien lo decía la lectura de cómo es esta manera de confrontarlos a los pacientes. Al momento de una respuesta uno puede decir sí, pero con la cara está diciendo totalmente no, o simplemente un silencio. Todas esas cosas que tienes que observar ahora sí como analista, no simplemente con el mero discurso, sino la manera de cómo se comportan dentro de la terapia. Esa parte se me hace muy interesante porque no deja solamente a manera de discurso lo que se dice, sino que también lo que se hace. Lo que se hace y lo que se deja de hacer. Tú también como analista en este caso, ¿no? Bueno, imagínate donde de pronto le das a alguien para el reloj, ¿sabes qué estás viendo en ella? Una mamá. Prácticamente le diste un arma a él y a ella y si no es algo que realmente sea bien cuidado, va a ser algo que van a sacar porque el problema es que se quieren mucho y como se quieren mucho, pues se odian mucho también. Y entonces en el momento en que sea un conflicto, pues sacan esa arma, eso que tú dijiste en frente de ellos, con la intención de que fuera analizado. Porque también si hay una mamá es porque hay un hijo. Entonces que también esto tendría que ser como de los dos. Creo que guardar esa neutralidad se hace como una regla indispensable para un analista de pareja. Sí, claro, y cuidar esta parte del timing, pues de buscar precisamente ese momento en el que sabes que realmente puedes lanzar esta interpretación, que realmente puedes lanzar este discurso o esta situación, que la pareja sabes que a lo mejor ya la puede cachar más, ¿no? Porque sí, definitivamente ponerte a decir este tipo de cosas cuando a lo mejor la pareja apenas va iniciando, puede traer muchísimas más consecuencias que beneficios, ¿no? Otra parte que vemos también las diferencias, como ya lo mencionó mi compañera Daniela, es esta parte de la transferencia. Incluso en la terapia vincular con familias o con parejas se viven tres tipos de transferencia, ¿no? Que es la transferencia intrapareja, que es entre los miembros mismos de la pareja, la transferencia de los dos o el conjunto, la viada hacia el analista y la transferencia de cada uno hacia el analista también. Obviamente con la transferencia que más se trabaja es con la intrapareja, que sabemos que la pareja es el escenario por excelencia donde se va a depositar estas introyecciones, estas situaciones, entonces es con la transferencia con la que más se trabaja. Otro punto importante es también hablar de interferencia, es decir, por parte del analista. El analista, bajo esta teoría, bajo este modelo, vamos a decirlo, se vuelve parte del vínculo. Es un elemento importante del vínculo, ¿por qué? Porque es quien va a introducir el cambio en la dinámica vincular de la pareja, ¿sí? Entonces él interfiere, se le denomina interferencia, es decir, en lugar de transferencia, este papel que funge el analista hacia la pareja es la interferencia, ¿sí? El analista puede decir, a lo mejor yo no vi que lo dije, una persona puede decir, es que él lo está diciendo de manera muy molesta y está muy exaltado, bueno, yo no vi que lo dijera de esta manera, yo lo percibí de esta manera y de esta manera y a lo mejor tú eres el que está exaltado. Entonces esa pequeña intromisión ya recae en la pareja y hace que diga, ok, a ver, entonces ¿qué está pasando aquí? Entonces ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué está haciendo la pareja? Porque también uno de los elementos principales es que cuando hay problemáticas en la pareja, uno de los dos siempre va a estar bien y el otro es el que siempre va a tener los problemas, ¿no? Siempre va a estar haciendo las cosas mal. Entonces se tiene que hacer presente y hacer como cabida a que es una responsabilidad compartida de los dos. Los dos están teniendo parte en la problemática, parte en el síntoma que está surgiendo en la pareja y la persona tiene que reconocer su parte en esta situación. Bueno, saludos a Dani Barra, Susana Camargo, saludos a Doctora Marce, saludos, Sergio Bonilla, saludos allá para Nayarit, Norma Jaime, Saris Ham, Adán López, saludos al licenciado saludos al licenciado, saludos al licenciado, saludos al licenciado, saludos al licenciado, saludos a Kevin Silva, saludos a Don Memo Soria, Hachi Delgadillo, Yadira Trasviña, saludos a todos, especial a Avianay, Tecuene, te dicen. ¿Y sabes quién es? Sí. Soledad Hernández, qué bueno, si no, oyes. A Sofía Martínez, Estrella PM, Juan Alfonso Díaz, Celeste Castorena, Jimmy Ramírez, este, Celeste Castorena, un gusto vernos, gracias, digo, verlos, gracias Celeste, Cecilia Fernández, Jimmy Ramírez, saludos desde Páscuaro, saludos allá a Michoacán, no quieres saludar a Michoacán, ¿no? Sí, saludos a Michoacán, muy bonito Marapaz, con muchos recuerdos, muchos recuerdos. Y Rael Fuentes, que sabe dónde está, y mira qué bueno que ya apareció, Laura Liliana, Tally Aguilar, saludos desde París, saludos, Tally, muchas gracias, como está París, lloviendo de seguro, que nos digan el clima, porque ahí van a visitarlo pronto, para que se lleve su cobija, o su... Este, o su camarada, o su sleeping, Rocío Barajas, también saludos, a Mané Polanco, también saludos. Muy bien, pues, este, continuamos con... a Betsy Padilla, también saludos. Bueno, digamos, uno de los... como de los problemas más... que se puede dar dentro de una terapia vincular es de que el analista tome partido, ¿no? Esa parte de que vea que, digámoslo así, de que quiera algo mejor para el paciente, y mejor dice, no, pues mereces una mejor pareja, o tú pudieras tener una mejor pareja, y, este, en frente... bueno, en frente, o antes, hasta en frente, y dices tú, bueno, en esa parte, pues ya no es el deseo de la pareja, o de la persona, sino ya el analista, dices, bueno, pues, pudiera hacer que tenga algo, pudiera aspirar a cosas mejores, y dices, bueno, pues, se corren esos peligros, y, pues, hay que evitar esa tentación, lo voy a poner así, porque, a fin de cuentas, pues, los que se van a ver, y los que se ven después de la terapia, pues, son ellos, ¿no?, durante, bueno, este, un buen rato, y, por lo tanto, también esa parte de que, pues, de no querer intervenir, como tú dices, en la vida de la, bueno, de la pareja de los pacientes, pues, a fin de cuentas, para que cumplan los deseos de uno, digamos, como analista, y no los, y no poner primero lo que quieren los pacientes, ¿no?, igual, no es porque quieran cambiar de pareja su objetivo principal, este, siendo por resolver los problemas lo más que se pueda, y, pues, este, a llevarla, pues, ¿no?, en ese sentido. Sí, 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 es súper importante esa parte, por lo mismo que platicamos, de no caer en este lugar de la demanda que te está haciendo la pareja, ¿no?, incluso, el trabajar cuestiones, solo se debe trabajar lo que se vive dentro de sesión, por ejemplo, si la pareja te dice, el fin de semana discutimos, y él me dijo esto, y él me dijo esto, bla, 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 lo que se trabaja es, ok, ahorita veo que tú sigues molesto, tú estás en esta posición, tú estás en esta otra posición, pero no se puede poner el analista como a decir esta parte de, ah, sí, seguro tú le dijiste eso, ¿sí?, seguro tú sí estabas molesto, seguro lo que me está diciendo, no se puede porque caemos en lo mismo, en ponerse de un lado, ponerse del otro lado, y siempre se tiene que guardar como esta neutralidad. Ahora, otro punto importante, y que se diferencia un poco también de la clínica individual, es que al inicio, estas primeras entrevistas con la pareja, ya lo mencionaba el compañero, estas entrevistas son entrevistas diagnósticas, para saber precisamente si la pareja es apta o no para un psicoanálisis vincular o para un dispositivo vincular, es decir, que la problemática realmente esté centrada en el vínculo, y realmente hay una bidireccionalidad o un intercambio, y no recaiga más sobre uno de los dos participantes de la pareja. Otra cuestión importante aquí es que el analista muchas veces tiene que ver lo urgente antes de lo importante, ¿no? No se puede entrar lleno sobre el trabajo psíquico si sabemos que la pareja en ocasiones, cuando llega recién a trabajo o a terapia, llegan con diferentes puntos de vista, llegan con muchísimos problemas, que precisamente buscan este campo de batalla, y entonces es imposible trabajar el campo psíquico, sino que primero se tiene que trabajar como esta parte de ok, vamos a centrarnos en, vamos a decirlo de manera apaciguar un poco la situación, para que posteriormente se pueda trabajar ya las cuestiones, ahora sí más inconscientes, ya las cuestiones que se deben trabajar. Muchas veces uno de los dos llega con un yo más débil, vamos a decirlo de esta manera, entonces en diferentes, no están en un equilibrio la pareja, entonces el analista muchas veces tiene que fungir como la prótesis de uno de los dos participantes, para que ya que el otro se encuentre ahora sí fuerte, vamos a decirlo, o en igual capacidad que el otro compañero, ahora sí se pueda trabajar de manera, de manera, de manera, bueno, equilibrada. También es como lo de terapia individual, ¿no? Se presta el yo de momento para que puedan tener mayor fuerza para poder estar ahí y afrontar, porque si están ahí es porque alguno de los dos, no creo que sean los dos, sino alguno de los dos está pidiendo que se vaya en pareja, el otro está accediendo, pero en muchas ocasiones es eso, ¿no? Uno viene como en más débil en cuanto al yo, o como en desventaja del otro, ¿no? Y que también, bueno, la verdad es que yo he trabajado un poco en pareja, pero de las veces que hemos trabajado en pareja, sobre todo al inicio, lo primero que les digo es, lo único que tienen que ver bien es que, no, esto no lo están haciendo personal, se están peleando con sus historias, están teniendo conflictos con sus historias, puede ser que la manera de actuar de uno, que pueda ser totalmente neutra, me signifique inconscientemente algo, y entonces tú me la pagas, no busqué quién me la hizo, sino quién me la paga. Y entonces el hecho de enfocar también solamente al vínculo, ya de una manera más profunda, bueno, sería acotar solamente al vínculo, pero por eso también, digo, en la mayoría de lo que me ha tocado es uno de los dos nada más. Hay conflictos y generalmente viene al que están dejando, al que están amenazando, que están dejando, o al que ya dejaron. Que es el yo más débil, que es el que se queja, y el otro a veces accede a poder estar ahí porque prácticamente la decisión está tomada. Debemos recordar justamente hoy que hablamos de similitudes y diferencias entre la terapia vincular y la individual, que en ambos existe el encuadre, o se tiene que encuadrar justamente la sesión, incluso en las guerras existen las normativas, hasta hoy en día todavía están prohibidos ciertos armamentos, incluso en las guerras, y es justamente lo que también se tiene que hacer en este campo que va a ser el consultorio. Hay normas, hay reglas que deben de seguirse para que se pueda trabajar, sino simplemente va a ser un lugar para irme a quejar con el otro, o más bien del otro, y sin llegar al objetivo, que se supone que a eso van. El papel, o más bien del análisis en general tiene su encuadre, es esta parte de la voluntad, de que estás ahí por voluntad, porque quieres trabajar, aunque si bien es cierto que siempre uno es el que acceder a terapia, bueno, ya estás ahí, hay que trabajar. También pasa lo mismo en terapia individual, a veces por recomendación de un amigo, porque te mandaron de la escuela, porque te llevó papá, mamá, X, pero a final de cuentas tiene que surgir la demanda para que pueda existir el trabajo analítico, si no, pues pueden ir ahí, pasarse años en disqueterapia de pareja, y siguen con el mismo problema como siempre. Sí, pues es esa parte, ¿no?, de también de hacerles consciente que se va a trabajar y no nada más se va a decir tú, tú eres esto, tú eres lo otro, no, también yo, también nosotros, es esa parte, ¿no?, a final de cuentas no nada más va uno, se supone que van dos, y van a hablar de ambos. En este caso, yo tengo este problema, tú tienes este problema, ambos tenemos este problema. A final de cuentas creo que eso es lo que se tiene que buscar para que tengan, ahora sí que más herramientas de conocerse, porque a final de cuentas si no me conozco ni yo, pues la otra persona menos la voy a conocer. Dice aquí Sergio Hernández, me vino a la mente cuando terapeutas asisten a terapia y el trato que se da con un sistema de saberes, como las parejas de psicólogos o terapeutas, donde irónicamente la relación se torna un ambiente tóxico, ¿cómo se trata? ¿qué se devela dentro de esos discursos? Bueno, no quiero decir que porque sean psicólogos o psicoanalistas ya no se van a pelear, ahí está, me está encandilando acá, fuerte, la parte de Alan. Ah, perdón. No, acá, mira, esto, esto. Ah, esto es el urlano, tú puedes seguir. No, tú puedes seguir. Bueno, encandila ahí la... ¿Dónde está? Ah, de esta parte de los terapeutas, que bueno, sabiendo todo esto, pues se pelea, ¿no? Digo, ¿por qué razón? Porque al fin de cuentas tienen su propio inconsciente, sus propios conflictos propios, por supuesto, bueno, resueltos, y pues obvio está, al hacer transferencia con alguien más, va a aparecer el conflicto y, este, lo, este, bueno, van a aparecer los síntomas. Por supuesto que cuando se va, de un terapeuta va a terapia, pues siempre va a haber ese, es como esa competencia de yo sé más que tú, ¿verdad? El conocimiento. Lo que quiere decir que, digo, no se pone como lugar de paciente, se pone en el lugar de analista, y los analistas en un consultorio, pues va a ser el pleito eterno, ¿no? No se puede, entonces, cada uno debe de asumir su papel, no quiere decir que porque sea paciente ya es más débil, ya perdió cosas, fantasías que tengan los pacientes, que bueno, pues ya son fantasías. O sea, por los conflictos y por lo tanto, otra vez iban a decir, y por lo tanto, este, bueno, ya, ya me fue. Es bueno. Espérenme, saludos a Iñaki y Guinness, desde Uruguay, por favor. Saludos. Uruguay, saludos a ella. Doctor Iñaki. Sí, y obviamente no dejamos de lado esta parte, recordemos que se trabajan tres cuestiones, ¿no? La parte intrasubjetiva, que es la individual, los fantasmas individuales, los deseos individuales, la parte intersubjetiva, que es la que más importa en este tipo de análisis, es decir, lo que se está generando en la pareja, y la parte transubjetiva, ¿no? Que es esto, lo social, lo cultural, que atraviesa también las cuestiones de pareja. Entonces, sí tenemos presente que hay dos personas con deseos propios, con fantasmas propios, pero que al final de cuentas, en esta vinculación, forman una única trama interfantasmática, es decir, los deseos propios se transforman y se modifican en base a lo que se está buscando en la otra persona, ¿no? O en base a lo que se está conformando con la otra persona, es por eso que se trabaja mayormente con esa parte, obviamente, lo que está generando la pareja. El síntoma como tal lo genera la pareja. Entonces, es un síntoma vincular con el que se trabaja. Con esto, la pregunta que hacía Sergio, creo que cuando se vive una dinámica complicada y que inclusive puede ser violenta, no importa si es terapeuta, sí es cierto que son un poquito más difíciles de ubicar, se interpreta eso, se interpreta su posición de analista cuando debe de estar del otro lado y eso también ayuda mucho, pero si al final terminan siendo seres humanos, entonces, si el conflicto los domina antes que la técnica, porque si tuvieran, si realmente solamente fuera técnica, pues no hubieran llegado ahí. Claro. Y peor, si son los dos terapeutas, a los dos se les interpreta esto, esta posición en donde se están poniendo ellos como terapeutas y tendrán que decidir y ese es un conflicto de pareja, sobre todo que se da mucho en el área de la salud mental, donde tendrás que decidir cómo estás con tu pareja como terapeuta, como pareja y entonces, si decides como terapeuta, pues que se traten como terapeutas y seguramente no serán pareja y si son pareja, pues no lo interpretas, no le estás diciendo, no le regresas nada. tendrías que, se tendría que poner eso como muy claro. Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con sus saludos. Muy bien, pues regresamos aquí a su programa y bueno, Antonio Schellwensley dice, buen programa, saludos, siempre muy interesante, gracias Antonio. Soledad, Chiapas, los saluda a todos. Muchas gracias. Saludos. Soledad y Chiapas. Salamante. Me pertenece aquí a un programa. Gloria, Aida, también saludos, Gloria. Y bueno, antes de pasar al tema, ya con el tema, la maestra Vianney nos va a hacer una invitación a su especialidad, por favor. Sí, pues ya iniciamos la próxima semana la especialidad en psicoanálisis de pareja y familia, entonces ya últimos lugares, última semana, la información la pueden obtener en el número 3314-364804, o en las redes sociales de Café Psicoanalítico de la Asociación o del Instituto Psicoanalítico de Pareja, Familia y Grupo. Están todos invitados. Muchas gracias. Sí, ahí viene el póster medio Lila Morredito, ¿no? Ahí están en las páginas, bueno, tanto en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, ahí lo pueden ver, lo pueden ver y ver toda la oferta académica. Y bueno, pues continuamos, a ver, continuamos, Sergio Hernández dice, agradezco la respuesta y les propongo el tema del albur para analizarlo en el programa. Ah, bueno, está muy bien. Esto, esto por lo que mencionan de los terapeutas en terapia, que dentro del discurso sería castrar al otro, me parece muy semejante a lo que sucede en el albur. Bueno, sí, pues, ahorita lo tratamos a los dos. No pasa adelante, ojalá. Muy bien, bueno, pues continuamos con el tema. Bueno, parte de la, bueno, aunque en la terapia individual, este, muchos de los pacientes van a venir porque el problema es su pareja o la relación de pareja, no precisamente de que sean, de que siempre lleguen los dos, ¿no? Al fin de cuentas, el conflicto o el problema o el motivo de consulta va a ser la pareja y la relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, parte de, de saber, digamos, esta terapia vincular que, bueno, a fin de cuentas, también los conflictos individuales son la pareja y por lo tanto, pues ahí van a, van a llegar a terapia. Que, que en ocasiones no es que, igual, no es que la persona ya sea, el motivo sea el separarse de, sino, bueno, mejorar la, el vínculo o poderse defender de las agresiones de la pareja y, pues ya con eso se dan como para continuar esa relación. Quizás no sea, digamos, la mejor relación, la mejor pareja, pero, bueno, ahí, este, es la que tienen y es la que se trata de mejorar. hay peor, hay peor, claro. Sí, el problema ahí, por ejemplo, sería que acá en el análisis individual se trabaja con el fantasma, ¿no?, que se tiene de la pareja y acá como tal, pues está la pareja presente, entonces hay una desmentida, no se puede, hay un, hay un conflicto, pues, por esta parte del fantasma. Igual, pues, dejar en claro que el sujeto de análisis es solamente el vínculo y que se trabaja también bajo el discurso conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que la pareja cree que cada uno está hablando cosas de manera individual, vamos a decirlo de esta manera, pero lo que uno dice resignifica al otro y el otro responde en consideración a lo que el otro está diciendo, ¿no? Hay una bidireccionalidad, hay un intercambio entre la pareja y esto reconocemos como el discurso conjunto. Entonces, el discurso conjunto es la herramienta principal y la herramienta que mejor nos puede brindar material a la hora del trabajo con el vínculo con la pareja, la familia. Y que también hay que cuidar, como en el análisis individual, lo terminable e interminable, ¿no? Porque pronto el espacio se vuelve un espacio neutro, entonces, al ser un espacio neutro se vuelven dependientes de este espacio para poder sacar algunos temas que se tendrá que manejar igual que en la terapia individual por la misma pareja. Ellos tendrán que aprender a cómo hacerlo porque si no, el analista puede quedar en una situación en donde prácticamente dependan de ir a decirle o que de pronto le hablen y le digan verdad que tú me dijiste que y ahí están a fin de semana o en vacaciones pero esto también para que ellos eventualmente puedan tomar esas situaciones que tienen que analizar y que tienen que resolver entre ellos porque al fin y al cabo ese espacio neutro sí es un respiro para la pareja pero también se pudiera convertir en algo como que es el único lugar en donde pueden decir o actuar de alguna manera en la especial porque sea en terapia o sea individual el deseo del analista va a seguir siendo el mismo va a ser la interpretación solamente ¿qué hagan con estas interpretaciones ya sea individual o sea como pareja? eso es responsabilidad justamente de la pareja el analista a veces como bien dice Salman se convierte en muleta para seguir sobrellevando al final de cuentas el síntoma y eso es porque no se trabaja sobre el síntoma dentro también de las partes del encuadre que se realiza justamente desde el inicio avisar esta parte de bueno yo soy el terapeuta de la pareja entonces yo estoy para la pareja no tanto para las cuestiones individuales o estas cuestiones de que alguna vez a mí me ha pasado y me han platicado algunos otros colegas de que querían que ven un día ven a una persona y luego otro día ven a la pareja y luego al rato en terapia sale ah es que seguramente se lo dijo cuando estaban a solas y bla bla justamente tenemos que evitar este sentido cuando uno uno es el el terapeuta o el analista de la pareja es de la pareja nada más como tratar de enlazar todo todo aquello y tratar de no pues de no regarla ya cuando estás con los dos es digo ahora sí que se me hace sumamente complicadísimo ahora sí como ya lo pusiste en el ejemplo como tratar tú también de detenerte de proyectar lo que tú estás viendo de la otra persona que le está haciendo daño quizás puede ser pero que al final de cuentas tú tienes que ver por el bien de los dos no por uno solo entonces se me hace digo tan interesante esta parte cómo cómo debes de estar tan preparado para para nada más soltarla y bueno ahí les va yo no sé cómo lo haga la matrimina pero por ejemplo en pareja yo generalmente tomo uno cuando no los junto o sea a veces decido no juntarlos y nunca soy el terapeuta de los dos o sea te buscas otro te recomiendo si quieres pero solamente o sea es uno y uno y si vemos nos juntamos o sea si realmente yo me pongo la cosa con el otro terapeuta y es la situación y si no quién va a agarrar la papa caliente con los dos juntos porque si también hay que hay que tener este cuidado que decíamos al inicio porque de pronto puedes sentir que te estás cargando de algún lado cuando lo que estás cargado es la interpretación no estás cargado con ellos sí porque muchas veces en la terapia individual el paciente te propone ¿por qué no ve por qué no platica o ve a mi pareja mi esposo mi esposa y dice pues como para qué para educarlo para entrenarlo como que eso en una sola sesión pues no se va a poder hacer nada que esperan eso no esperan que le díganle todo lo que te has dicho no díganle exacto dices pues no no es así no funciona así pues no son niños aparte aparte pero si lo bueno muchos he visto que si lo manejan de esa manera pues algunas sesiones uno va solo y luego otros ya juntos y a mí en lo personal no me parece lo adecuado no, no lo es no lo es entonces también esa parte de que bueno con la fantasía de querer ganar y de que los otros cambien y yo no yo sé porque yo tengo la razón entonces pues por supuesto que va a haber esos conflictos y se va a eternizar el conflicto de lo que se trata es que las dos partes reconozcan lo que hacen mal y lo que se va a cambiar porque cada una está haciendo algo mal este bueno con respecto al vínculo por supuesto y pues tratar de corregirlo ¿no? buscar esa solución y así solucionar el el conflicto principal como tú lo dices ¿no? el más urgente pues Emanuel Toledo saludos 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 continuamos continuamos sí porque aparte también como también se vive en la clínica individual ¿no? que el sujeto llega y quiere que que se le resuelva el problema pero que sin sin que se modifique la estructura ¿no? como tal entonces eso se vive muchísimo con la pareja se vive muchísimo también sobre todo con la familia que es uno de los integrantes mayormente quien carga con el síntoma entonces como que él es el que está mal él es el que está enfermo sánalo y nosotros nos quedamos ciegos ¿verdad? con la bendita en los ojos no pasa nada entonces sí se vuelve muy muy complicado poder trabajar de esta parte de oye tú estás aportando esto para que se esté dando este síntoma ¿sí? tú eres parte de esta situación y como tal se maneja esta parte entonces sí es muy complicado pero pues es lo que se debe de trabajar y que también toma mayor complicación cuando bien lo decía la maestra Vianney de pronto tienes algo urgente y algo urgente puede ser pasaje al acto algo urgente puede ser violencia algo urgente puede ser que está en peligro la vida de alguna manera y entonces el manejo de esto se vuelve todavía más complejo porque ok de alguna manera llegaron juntos pero si de pronto se toma una mala decisión esto puede empeorar o si de pronto el analista se ve alguien alguna vez comentaba y decía bueno es que por este por deber moral hay que hablar a la policía no pues espérame este va trasgrede mucho más allá de lo que es a lo mejor se puede alguna vez todavía hemos visto se puede sugerir que se detenga el pasaje al acto pero al fin y al cabo la pareja como bien decían tendrá que tomar esa decisión y decir porque de pronto puede ser desde que se golpeen ambos se lastimen ambos o alguien esté en una situación violenta y este y se torne violento ahí en la consulta no sé si a la maestra le habrá tocado algo así tranquilo como bebiendo así todo perfectamente ponte a punto la técnica les da su dalga les da su dalga su dulcecito su dulcecito un cafecito relaxa relaxa pasiflora y listo un tecito antes de empezar muy bien bueno esta parte también de bueno de los pacientes de que bueno como dijeron tienen que cambiar algo bueno tanto los dos como la propia persona para que se pueda solucionar el problema no es de que como dices tú que el analista lo va a resolver o el otro es el que lo va a resolver o bueno cuando hay niños el niño es el problema del niño y que él lo resuelva no hay como tal entonces también la parte individual que tiene que aportar bueno el paciente la pareja uno y uno o los que están involucrados para que se pueda resolver el conflicto y que bueno posteriormente ya resuelto el conflicto pues que continúen en terapia individual los dos o el que quiera para que no se vuelva a repetir otra vez el mismo conflicto para que se puedan evitar otros diferentes también por supuesto y que mejore tanto la relación de pareja como la relación de familia que yo creo que al fin de cuentas todas las personas tanto a nivel individual como de pareja pues lo que quieren es una buena pareja estar bien que les vaya bien tanto en la familia en la pareja en el trabajo por supuesto en todos lados y por lo tanto que sea un lugar de satisfacción tanto la pareja como la familia como cualquier otro lugar donde se puede encontrar y que este sea seguro al fin de cuentas pues para eso se casa para eso tienen hijos y el problema es que o está muy idealizado esta parte de la pareja o de la familia y piensan que por tener pareja o tener hijos ya va a ser todo maravilloso que va a haber este famoso antes les decía que venían con el lonche o el santo bajo el brazo y dices tú y bueno esa parte también de las fantasías de que tiene que imperar bueno la realidad dentro de la pareja y la familia para que se den las cosas bien y no la idealización tanto buena como mala ¿no? porque también esta parte de idealizar de que es la mejor pareja siendo un borrachote ya digo de su vestido pues tampoco pero igual que dicen que es el peor o la peor pues tampoco no le es algo bueno de este pues si no ahí está ¿no? a fin de cuentas entonces esa parte también de que el principio de realidad impere el juicio de realidad impere también en la relación si incluso es una de las partes importantes a trabajar en terapia de pareja esta cuestión del principio de realidad del decir ok ¿qué es una pareja y para qué es una pareja? si a lo mejor como decían acá la mamá o el papá pues obviamente no ¿verdad? entonces es una parte que sí se debe trabajar en analizar realmente para qué es una pareja qué es una pareja cómo se conforma una pareja todas esas cuestiones bajo el principio realmente de realidad al final de cuentas una pareja no deja de ser un equipo de pues en este caso de dos ¿no? ¿por qué se hacen los equipos? pues para no sé ganar un partido para lograr un objetivo para salir adelante en ciertos temas pero tampoco perder de vista que cada uno tiene que tener sus objetivos personales que a veces eso es lo que se opone en la pareja y a veces esos son los reclamos es que tú desde que te dedicaste más al negocio ya no pones atención en la pareja tú desde que estás atendiendo a los hijos ya no ya no pones atención a la pareja justamente en esta parte de trabajar con la pareja es eso refortalecer el equipo y recordar o más bien que ellos recuerden porque es que están juntos no simplemente porque los hijos no simplemente que porque juntando los puntos de Infonavit alcanzado me trazo más grande sino que es porque existe el deseo de permanecer juntos ya lo habíamos dicho también en ocasiones las parejas que van a terapia deciden separarse pero deciden separarse bien también entonces recordemos que estamos hablando de una terapia del vínculo no estamos hablando de una terapia del vínculo amoroso solamente sino del vínculo en general entonces si las personas se separan de buena manera sigue siendo un bonito vínculo porque a final de cuentas si hay hijos tarde o temprano van a seguir viéndose las caras será un vínculo diferente ya no será un vínculo de pareja pero a final de cuentas pueden ser felices los dos y a su alrededor pues también en el caso por ejemplo de hijos o familia porque también esta parte de las preguntas bueno a nivel de que qué esperan de una pareja igual cuando se describe a la pareja que se quiere o todo el fantasma que aparece ahí también se tiene que hacer una pregunta con respecto a la pareja para qué quieren una pareja y cómo creen que va a ser una pareja y yo lo estoy viendo una familia ¿no? es decir pues para qué quieres una pareja pues para estar para ir acompañado al cine así algo muy rudimentario muy pobre para no estar solo para no estar solo o para qué quieres tener hijos igual para no estar solo dice para que alguien me cuide en la infancia en la vejez y mientras pasa eso ¿qué va a suceder? ¿qué va a pasar en 50 años? entonces también el buscar pareja o el tener pareja es siempre hacerse esa pregunta de que bueno ¿para qué? y ¿qué espero que vaya a suceder? igual digamos esto de que bueno pues para que me mantenga para que me dé dinero para que me dé de comer y si los dos están contentos pues bueno una pareja muy rudimentaria pues muy de vínculo de necesidad pero si los dos lo aceptan pues es una pareja esas parejas eran más de antaño ¿no? esas parejas eran más de antaño ¿no? no sé de hace 50 o 60 años que pues te casabas nada más para ahora sí servirle al señor y que el señor dé órdenes y pues que la mujer acepte ¿no? a lo mejor ni eso de pronto se casaban porque se tenían que casar y luego decían me salió bueno el marido ¿no? exacto ajá que bueno como el rico sí ¿no? así como te salió y era la expresión ¿no? o sea te salió buen marido sí me salió buen marido que tenía sus cositas pero ahí lo fui conociendo y que también esa es una fantasía ¿no? la fantasía fusional creo que tiene que ser trabajada muy importantemente porque es que el otro me adivine sepa si todos los días los últimos 10 años me ha visto que me entornudo cuando entro ¿cómo no sabe que voy a estornudar? exacto no sabía que estornudaba exacto bueno saludos don Guillermo Soria dice si van al psicólogo la pareja tiene que tener la disponibilidad para solucionar su problema correcto bueno la pareja individual sí la pareja claro Emanuel Toledo muy buen programa como siempre soy fan gracias Emanuel Rosario Rivera el Sgt. Pepper dice si hay divorcio seguirán viéndose las caras pues si hay hijos sí si trabajan en el mismo lugar pues también se asustó pues a veces aunque no haya hijos a veces aunque no haya hijos si tienen amigos en común pues también ¿pa' qué me divorcio el día de hoy? exactamente Juan Alfonso Díaz saludos desde Veracruz muchas gracias ya verdad pues despidamos rápidamente nos vemos la próxima semana con un buen tema que tengan bonito fin de semana gracias por haber estado con nosotros nos vemos que tengan excelente fin de semana muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias que tengan un muy buen fin de semana un buen día y los invitamos a que se inscriban a la especialidad de psiconógesis de pareja para que tengan más herramientas y más pacientes y sepan qué hacer cuando les llega una pareja muchas cosas gracias y que tengan un muy buen día Mariana Rubacaba saludos adiós